Buenos días chicos del lunes, seguimos con Radio Futura, con este álbum titulado para bailar, a ver si os suena esta canción. Excelentes Radio Futura. Dime dónde vas, dime dónde vas, salta el sol, por la puerta de atrás, no hay nada que hacer y ya pasó el calor, ¿me acordáis? Y al final de la rambla me encontré, con la mega flor, la estuve buscando pero no la encontré, y su amiga me dijo está tomando campeón, y en el bar el camarero, me dijo no sé, lo buscaba en la playa, y en la playa busqué, la vida de lejos, caminar por la arena, los papacos en la mano y en la cara una pena, y una lágrima suya, como dijo pere, en la arena cayó. Y al final de la rambla me encontré, con la mega flor, y en mi cacho mal, dime quién te ha tomado, y ríen las llameras, dijo mira chaval, hace pala todo, 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 porque yo hago lo que quiero, y me gano mi dinero, si quieres yo te quiero, pero págame el dinero, ve, y dije chica, no puedes esperar, si tú quieres dinero, yo te voy a dar, porque es mi trabajito y me lo van a pagar, pero antes de que cómete lo quieres gastar, y luego ven el rato que ande pala todo, hace 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 pala todo, y los palos de padrón, si la bolsa sona, si la bolsa sona, te pones los zapatos y te vas por Barcelona, con tu porra de gato y tus ojos de leona, y miras algún tipo y me pones a bailar, y tome música un poco más, fantástico Radio Futura, bueno amigos, mañana más, ¿qué os parece Radio Futura? fenomenal, es verdad, mañana más,